¿Puedo preguntarte sobre tu vestido de Aguascalientes, México? Es un vestido bordado, realmente es un vestido típico, muy bonito, muy colorido. ¿Es tu mejor vestido de Aguascalientes, México? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Bueno, se llama el diseñador Carlos, y bueno, pues es un diseñador muy reconocido de Aguascalientes. Este vestido fue el que concursó también en el Nacional, y es el que ganó y es el que trajimos aquí a Miss Earth. ¿Estás sabiendo que eres uno de los mejores candidatos aquí a Miss Earth? ¿Qué? ¿Estás sabiendo que eres uno de los favoritos de la crowd en Miss Earth? Sí, mi favorito es Bahamas. ¿Mamas? No, no. ¿What do you mean? ¿You are one of the crowd's favorite? ¿It was the greatest of the crowd en Miss Earth? ¿Y en? ¿What do you mean, you are one of the crowd's favorite? ¿Adi, billy? ¿Qué es tu favorito? ¿Sabes tu favorito? Mi favorito? Sí, favorito. ¿Candidate? Sí, uno de los candidatos favoritos. Ok, mi favorito es Bahamas. Bahamas, mi favorito es Candidate. Ella es una mujer íntara, una mujer humilde. Bueno, Miss Eyre es belleza por una causa. Bahamas es mi favorita. Mabuja de Filipinas. Mi nombre es Ixela Estudillo. Estoy de 21 años. Represento mi país hermoso, México. Pino Extreme.